En esta ocasión te presento este lanzatelarañas de Spider-Man, año 2003, cuando salió Spider-Man 2. ¿Quién se acuerda de ir al súper y rogarle a sus papás para que llevaran los cereales que tuvieran el promocional de Spider-Man? Y es que estas cosas estaban increíbles, porque aquí uno le echaba agüita para después hacer esto. ¡Suscríbete al canal!